Te quiero mi amor Te miraste a los ojos Besé tus labios y puse un tejido Y entre la noche nos fuimos viviendo Entre el silencio y el amor sincero El alma me ha ido creciendo Tu voz me abrazaba entraña Porque tú me estás queriendo Sin ti yo me siento extraña Sabiendo que tú me quieres No me importa la riqueza Con tus ojos me iluminas De tu amor me siento presa Sintiendo que tengo tu amor Ando el camino y me siento feliz Si entiendo que tengo tu amor, ando el camino y me siento feliz El alma me ha ido creciendo y tu voz me abraza la entraña Porque tú me estás queriendo, sin ti yo me siento extraña Sabiendo que tú me quieres, no me importa la riqueza Con tus ojos me iluminan, de tu amor me siento presa Si entiendo que tengo tu amor, ando el camino y me siento feliz Si entiendo que tengo tu amor, ando el camino y me siento feliz Si entiendo que tengo tu amor, ando el camino y me siento feliz Si entiendo que tengo tu amor, ando el camino y me siento feliz Si siento que tengo tu amor, alzú el camino y me siento feliz Si siento que tengo tu amor, alzú el camino y me siento feliz